Efectuar una descentralización, no solo en el discurso, sino en la realidad. Y creemos que Tijuana es como la punta de lanza de esa idea con la que queremos establecer un eje de acción, también de cultura, porque también en nuestra experiencia, como que Tijuana fue donde llegaron la gente con mejores ideas, con una vaguardia cultural fundamental, y que siempre era como enfrentarte a un espejo tuyo distinto, porque la cultura, si bien, no sé, igual es absurdo, pero donde saben más ricos los tacos es en Tijuana, ¿no? O sea, son cosas tan simples y tan bobas como eso, pero que... Y en Tijuana puedes ver la cultura desde el alimento, desde la comida, hasta el arte, el cine. Entonces, era fundamental asistir, pero este último mes ha sido una locura. Esta ha sido una transición totalmente singular, como se han ido a todos los procesos, y si bien era prioritario poder hacer mesas de diálogo en todo el país, fue imposible asistir a todos. Entonces, pero agradecemos, la verdad es que la iniciativa de Bianca, que para nosotros es, y bueno, también para Alejandra, es parte del equipo de transición, y ya nos hemos reunido muchas veces con ella también para diseñar, pensar, que nos ayude a delimitar y a delinear, como esta idea de cómo tenemos que representar la cultura, cómo podemos participar de una manera, a pesar de la distancia, pues más certera, y que funcione mejor este eje entre el norte, el centro y el sur. Y agradezco nuevamente la iniciativa de Bianca, miembro del equipo de transición, y también alguien con quien estamos ideando todo un nuevo proyecto para la nueva administración, para poder hacer esta mesa en la que principalmente creo que nuestra función es escuchar. Queremos escuchar a los creadores de todo el país, para repensar la cultura desde un punto de vista, desde una óptica horizontal. La idea de hacer decisiones populares para diseñar e implementar políticas públicas son cosas del siglo pasado. Creo que ahora tenemos que crear condiciones para, con el feedback de la gente, de los creadores, de nuestros artistas, de nuestros gestores culturales, de nuestros exhibidores, podamos diseñar una política pública integral y una idea de administración cultural que lleve a México a platicar con el mundo desde su cultura y desde su arte. Entonces, les agradecemos muchísimo, la verdad es que es un privilegio que podamos hablar con los creadores. También les comento que estamos generando una gran matriz de datos con las mesas de diálogo para tener un diagnóstico general, un análisis, y a partir de esto, este es el primer paso, mesas de diálogo. El siguiente paso van a ser mesas de trabajo para poder cuachumbar a diseñar esas políticas públicas y modernizarlas a la altura del siglo XXI. Pues les agradecemos muchísimo a todos su presencia. Y bueno, también lo que estamos haciendo es que estamos haciendo una relatoría, unos resúmenes de sacando todo el jugo de las mesas de diálogo que les remitiremos a ustedes a través de sus correos para que también sepan cuál es el estadio del diálogo que se ha gestado en todo el país. Entonces, también ese es nuestro compromiso, regresarles a ustedes. También vamos a poner estas mesas de diálogo a disposición de todos, de todos nosotros, en ya nuestra página, desde la próxima Secretaría de Cultura a partir del 1 de diciembre. Quizás no estén los primeros días de diciembre, pero creemos que a mediados de diciembre ya deben estar listos. Pues de verdad que les agradecemos su asistencia y será un placer escucharnos. Muchas gracias y muy buena tarde. Muy buenas tardes a todos y todas. Y lo voy a leer. Para dar inicio a las participaciones, les comentamos que el formato de las mesas de diálogo se plantearon básicamente como espacios para escuchar propuestas de la comunidad artística y cultural sobre los diferentes temas que conforman el Plan Nacional de Cultura, el cual supongo que varios de ustedes ya lo leyeron por internet. Es por ello que la dinámica de hoy es muy simple. De acuerdo al orden de registro en la página, hasta el día domingo 11 de noviembre, se elaboró un listado de personas registradas como participantes mismo que iremos desahogando de la siguiente forma. La ascensión tendrá una duración de dos horas y será transmitida vía Facebook por la página de Transición de Cultura. Cada participante tendrá un espacio de tres minutos para explorar su propuesta. Y aquí aclaro lo de los tres minutos, por qué está diseñado así. Queremos evitar que una persona hable diez minutos y que entonces al final va a entrar. Cuando se cumplen las dos horas, que existan 18 personas que no pudieron terminar porque hubo quienes ocuparon más espacio. Entonces la forma más democrática es dar el tiempo igual a todo el mundo para que todo el mundo pueda expresarse. Les rogamos por tanto acostarse al tiempo de interés de que todos los participantes puedan dar lectura a sus propuestas o exponer sus ideas. Para ello les avisaremos cuando les quede un minuto por lo que les pedimos atender el tiempo respectivo por respeto a los demás. Iremos nombrando a los participantes y anunciando al siguiente que se vaya preparando. Entonces yo creo que podemos dar inicio.